Señor, e imítame en lo que pudieres, considera mis angustias y mis lágrimas y muélete de que sean tan pocos los amigos de Dios. Nuestra Señora prometió que concedería siete gracias a aquellas almas que la orden y acompañen diariamente, rezando siete avemarías mientras medican en sus lágrimas y dolores. La siguiente composición es obra de Aire Mugre y se titula Tus Huellas Sagradas. Mugre y se titula Tus Huellas Sagradas 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 Tus Huellas Sagradas Mugre y se titula Tus Huellas Sagradas Mugre y se titula Tus Huellas Sagradas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!